Adiós, bienvenidos a otro vídeo de mi canal, bienvenidos... Me va a caer por... Caemos por aquí... Mira el mapa... Me va a caer el marcado, eh... Mira el mapa... Aquí ya hemos ido del mercado... Ven para el pie... ¿Por qué vas a mover? Para mi el pie... ¿Por qué? Porque estoy... Juego muy mal... Ah, yo me voy a tirar ya... Er... Se quedan los malos... Mira... Ahí, ahí... ... Me quedan los malos... Eh... Mira... Ya estamos... Ahí... ah 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 la cámara y esta mira que es esto esta se ve bien la has visto? mira algo, algo, algo que tiene alma mira por esto mira que hay joder joder arriba hay cosa no lo paso nada amor voy a comprobarlo arrasca bien poco nene porfa joder esto no puedo saltando con la ya pero que este mira prueba algo pero que hay otro joder 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 ahí esta espera a ver ahora me lo descargo yo porque si puedo jugar contigo yo la misma vez hablar algo yo no se jugar pero anda me pasa una foto lo hago después de estar feliz pero mira no yo no veo la pantalla no 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 compañero para pasarse la vez a tu madre aquí ¿Quién es? Estoy mirando Pa mia, gorda Luego me he pasado la foto ¿Que si? Chostro Es que hay que pasarse la foto madre A mi el juego Yo soy mala jugando Se está desfagando Se mueve esto así Ya, a mi si puedo elegir una exica Y voy a hablar contigo mientras juego Espera que yo me hago Hemos matado uno cada uno, ¿no? No se caiga Ay, que después voy a conectarme la montanilla Si se me descarga, me vas mirando de vez en cuando Cuidado porque puede ser así Ahí está, esos cascos de todo, eh Hola Mira, amor ¿Que? Aquí no es seguro, eh A ver, estamos adentro del punto, vale A ver, estamos adentro del punto, vale Voy a poner esta en una trampa A ver, hay uno A ver, hay uno Que esta bañado Ahí, ahí Ahí, ahí Vamos a perder Ya ves Vale, ya, ya ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Que tenía este tío? Bueno, no puedo llevar más ¡Madre mía! Y el compañero debe venir seguro El punto está más dentro Está más dentro del punto Vamos a buscar más gente Queda 14 Yo creo que por aquí al lado tenemos gente, ¿no? Vamos a buscar por aquí, a ver Peligro Estoy buscando gente por aquí, a ver No tiene nadie Queda en 13 El punto se hace pequeño Se va a cerrar... ¡Ah! Estaba en punto Mami está la casa, esa verde Vamos a ver No vean nadie No vean nadie No vean nadie aquí Mira, 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 aquí ¿Dónde? Aquí Mami está en el coche Manda, manda Manda, manda Mierda, es aquí, es puro, bro Mami está en el coche Mami está en el coche Tío, agachaba con eso Qué cabrón, tío Joder Cuidado, cuidado ¿Qué está apareciendo? ¿Qué está apareciendo, mi amor? Mami está bien ¿Qué está apareciendo? ¿Qué está apareciendo? Mira Mira que me se encuentra Mira Mira Está poniendo nada ¿Cómo te vas? Hola Ahora Ahora mi amor Ahora mi tripa Joder, casi hemos ganado. Bueno, a veces se me ha descargado. Dani, ya ha entrado el juego. Y que tu madre vale. ¿Y esto? ¿Por qué me sale bien? Mira. ¿Por qué estás conmigo? Pero mira cuando sale. Ya. ¿Por qué? ¿Cuándo te sale? Ahora es que a mí me guarda. ¡Eh, eh, que lo voy a darme, lo voy a darme. ¿Qué quieres? Sí, voy a descargármelo yo. ¡Ah, se me ha descargado! A ver, me voy a poner una chica. Y cómo me llamo el juego, ¿no? Estamos con... ¿Quién me ha descargado? No. No, 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 no. No, 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 no. Ya, caemos... No hay marca, vale. Aquí. Ahí. Ahí. Aquí, que le doy a... Ahí. A permitir. Vale, vamos a tirar ya cuando viene, lo tiramos. 3, 2, 1, ya está. Mira el mapa. Aquí, ¿no? Actualizamos. Error. Nueva actualización. Dale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, mira, mira. Aparece. Aparece. No sé si te amo arma. Mira, mira, mira. A ver si me puedo vestir una chica y a ver si la puedo vestir. O tiene que ser un chico. Va a disparar. ¡No! Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. ¿Está compañero aquí? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Le dio a iniciar sesión con Facebook? No, ¿eh? Sí. Aquí. Ah. Me ha matado, tío. No. No. Inicia el juego. No, 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 no. Aquí, aquí. Femenino. Sí, sí. Espera, un apodo. Espera que piense uno. Espera. Espera. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí pongo... Madre mía. Pero no puedo como que un nombre de algo, ¿no? Gracias por ver el video.